Hola, ya sabes que yo soy Diego y si quieres aprender a hacer estos cuadros texturados te invito a que te quedes junto conmigo. Ok amigos, pues bienvenidos una vez más a este espacio. Ya saben que yo soy Diego, en esta ocasión les traigo un tutorial muy especial. Primero, pues vamos a iniciar con el tutorial. Al final tengo algunos mensajes para ustedes, tengo algunas sorpresas y algo que quiero platicar con algunos de ustedes. Muy importante antes de iniciar ahora sí, que sepas hacer la pasta relieve. La pasta relieve que yo utilizo no es la que se vende comercialmente, es una que yo hago especialmente con materiales para construcción. Si quieres aprender a hacer este tipo de pasta relieve que realmente es muy resistente, la verdad mis cuadros quedan de excelente calidad. Yo no tengo ninguna queja contra esta pasta, pues te dejo el link en la parte de abajo. Y ojalá que se animen, de eso se trata estos tutoriales. Y pues vamos iniciando. No me dejen al final porque tengo algunas cosas por decirles. Empecemos. Bien, pues vamos iniciando. Lo primero que necesitamos es nuestro lienzo en blanco y nos vamos a apoyar de cinta métrica, un lápiz y borrador. También vamos a necesitar algunas escuadras. Lo primero que yo suelo hacer antes de realizar mi diseño es buscar el punto del centro del lienzo. Es decir, con tu cinta métrica buscas la mitad de un lado y la mitad del otro. De esta manera, a partir del centro empiezo a hacer los trazos que requiero de una manera más fácil. Posteriormente, yo empecé a hacer un cuadrado en el centro de mi lienzo y lo dividí en secciones. Y a partir de ese cuadrado empecé a hacer mi diseño. Para ello me apoyé de este tipo de reglas T, de mi lápiz y mi borrador si fuera necesario. Posteriormente, de realizar el trazo, voy a utilizar cinta masking para hacer el diseño a partir de las líneas que ya hice. El diseño es a tu criterio o tu creatividad. Tú debes de ir viendo cómo te va gustando a ti, lo que se te va ocurriendo. Yo utilicé líneas rectas, incluso tú puedes hacer otro tipo de diseño que a ti se te ocurra. Y pues bien, esto es a tu creatividad. Vamos a poner todo el trazo con cinta masking tape y nos vamos a asegurar que esté perfectamente colocada en el lienzo. Quiero que te fijes en esto. También el canto del lienzo tiene cinta para formar una continuidad en el cuadro. Ok, nos aseguramos que todo esté bien pegado. Y ahora sí vamos a trabajar con nuestra pasta de relieve que hicimos en el video pasado. Con nuestra pasta de relieve vamos a empezar a colocarla encima de nuestro lienzo ya preparado de manera irregular. Es decir, la textura que tú vas a obtener va a depender de los movimientos que tú hagas con la espátula. Fíjate bien, en mi caso yo no hago movimientos rectos. Hago movimientos de manera de X, de manera irregular. Y esto es lo que nos ayuda a que nos quede nuestra textura como nosotros queremos. Continuamos haciendo nuestra textura hasta cubrir toda la superficie. También te puedes apoyar de algunas otras herramientas. Pero a mí me gusta mucho utilizar la espátula. La textura que queda me ha gustado mucho los resultados. Y pues bien, así continuamos hasta obtener nuestra textura. Lo mismo vamos a realizarlo con los cuatro cantos de nuestro lienzo. Es decir, tiene que quedar completamente cubierta de pasta de relieve todo nuestro lienzo o nuestro cuadro. Tienes que asegurarte de dejar el lienzo como a ti te convenza. Es decir, si te queda algún error, en este momento es cuando tú puedes hacer correcciones porque está la masa fresca. Posteriormente se va a secar y va a ser muy difícil corregir. Así que tómate tu tiempo. Ok, una vez que terminamos de hacer nuestra textura, retiramos toda la cinta. Y automáticamente nos va a quedar el relieve únicamente fuera de la trayectoria de la cinta. Si te fijas, en este caso queda esta figura. Y con una lija vamos a empezar a tumbar los bordes que no nos hayan gustado. Con una lija se hacen las correcciones de aquellos detalles que nos hayan salido de las manos, que no nos hayan gustado. O aquellas imperfecciones que no nos convencen en el cuadro. Lo mismo con las esquinas y el canto de nuestro cuadro. Ok, vamos a continuar. Continuar hasta lijar absolutamente toda nuestra pasta relieve ya seca. En este punto es hasta donde te tiene que quedar perfecto, que te convenza. Si hay algunos bordos es mejor que no continúes. Posteriormente de haber lijado, vamos a limpiar todo el polvo con un trapo. Y una vez limpio vamos a aplicar nuestro sellador. Este sellador es el mismo que utilizamos para hacer nuestro lienzo. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo ver mi video sobre cómo hacer tu propio lienzo profesional. Es este mismo sellador. Bien, aplicamos nuestro sellador. Y una vez que seque, vamos a necesitar lijar nuevamente. Pero ahora sí ya tenemos nuestro lienzo listo para pintar. En el caso de este cuadro, yo voy a utilizar colores naturales. Es decir, color verde, azul y algunos naranjas naturales. Ok, vamos a empezar a pintar. Primero vamos a crear un color verde con amarillo claro y azul de Prusia. Con estos dos colores se obtiene este verde aguacate. Queda muy agradable a la vista. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es aplicar este color en todo nuestro relieve. Únicamente en el relieve del cuadro. Vamos a aplicar en todas las partes en las que estoy marcando el cuadro. Antes de continuar. Ok, te aseguras de cubrir todos los detalles. Y en un momento más vamos a afinarlos. Ok, una vez que vamos a terminar de detallar. Te aseguras que no te quede ni un solo poro sin pintar. Recuerda todos los consejos que ya te he dado en videos anteriores. Y una vez que terminemos de hacer también los cuatro cantos del cuadro. Vamos a hacer con mucho cuidado nuestras líneas. Fíjate muy bien. Ok, ahora con un trapo de algodón lo vamos a arrugar lo más que podamos para generar una figura irregular en el trapo. Es decir, esta nos va a ayudar a que quede la textura más resaltada. Fíjate bien. Vamos a ir limpiando poco a poco con este trapo los excedentes de pintura. Y en mi caso yo lo utilicé de manera irregular. Es decir, tú debes ir limpiando sin tallar. Dando pequeños golpes. O incluso lo puedes utilizar a manera de rodillo. Puedes ir dejando caer el trapo. Tú vas a ir viendo dependiendo cómo te vaya a gustar a ti el resultado. No hay una regla específica para hacer esto. Continuamos así. Recuerda que cuando te pongas a pintar debes de tener el tiempo suficiente para hacerlo. Ya que de lo contrario se nos puede secar. Ok. En mi caso yo continué haciendo este pequeño tipo de golpes. Y quedaron algunas transparencias que me gustaron mucho porque resaltaba mucho el relieve. Muy bien. Ahora vamos a hacer toda la trayectoria de nuestra línea con un color azul. Para el color azul vamos a utilizar blanco de titanio, amarillo claro, azul de prusian y azul cobalto. Con estos colores vamos a formar un color azul, agua. Es decir, fíjate bien cómo mezclo en diferentes cantidades. Las cantidades son hasta que formes un color que a ti te convenza. Mezclamos perfectamente bien los colores hasta formar este azul. Y vamos a empezar a aplicarlo en toda la trayectoria que quedó sin textura. Es decir, la parte que cubría con la cinta. Para hacer las líneas o los trazos más delgados, apóyate con la misma espátula o una regla para no comerte la parte verde. Y así quedaría nuestro trazo. Ok. Antes de hacer el siguiente paso debes de aplicar dos capas de pintura. Recuerda que toda obra de arte se le da una segunda mano. Y encima de este cuadro vamos a hacer un pequeño bajo relieve con esta figura de hoja. Para hacer esto necesitamos crear nuestro molde. El molde lo vamos a hacer con nuestro dibujo de la hoja encima de cascarón de huevo. Y vamos a recortarla con un cúter. De esta manera. Quitamos lo que nos sobró. Y tenemos listo nuestro molde. Ok. Con este molde vamos a aplicar pasta relieve encima del relieve que ya teníamos anteriormente. Esto es para hacer un relieve más alto en nuestro cuadro. Fíjate bien como. Aplico primeramente con la espátula la pasta relieve. Y posteriormente voy quitando el exceso. Para hacer nuestro relieve en esta parte del cuadro utilizo una espátula pastelera que es más suave. Y con esta espátula pastelera empiezo a hacer la textura. Una vez que está lista la textura vamos a retirar el molde. Y de esta manera ya queda nuestra figura en el cuadro. Fíjate que genial queda. Nada más nos queda esperar y dar la segunda mano a todo nuestro cuadro. Recuerda bien. La segunda mano es muy importante. Por ejemplo en este caso no me convenció el azul que había puesto en un primer inicio. Y puse un azul más intenso. Ok. Ahora vamos a pintar nuestra hoja con amarillo medio. Un poco de blanco para aclararlo. Color vermellón. Siena tostada. Y rojo ATL. Igualmente el color te tiene que convencer a ti. Tú vas mezclándolo hasta formar el color que tú quieras. Ok. Pintamos toda nuestra hoja. Y te puedes apoyar nuevamente de la espátula para hacer los detalles. Una vez que tenemos aplicado el naranja. Podemos aplicar algunos destellos con el amarillo medio. Fíjate bien como. Utilizo una mínima cantidad de pintura de amarillo medio. La aplico sobre el naranja. Y posteriormente con una brocha más suave. Pero más grande. Voy difuminándola para crear estos efectos. Realmente quedan geniales los cuadros. Este todavía me falta mucho trabajo en él. Me falta darle la segunda mano a todo el verde. Pero los cuadros quedan geniales. Yo te recomiendo mucho que pintes un cuadro texturado al menos. Te vas a dar cuenta que es un material que queda genial. Y pues para seguir aprendiendo esto te recomiendo que sigas viendo el video. La segunda parte de este video te explico algunas cuestiones en un cuadro más grande. El cuadro rojo, algunas cuestiones para que quede una mejor calidad tu trabajo. Y pues algunas técnicas que no alcanzamos a ver. Te espero en el siguiente video. Y pues espero tus comentarios en la parte de abajo. Muchas gracias y hasta luego.